Información respecto al reglón educativo, le tengo esta buena noticia acerca del inicio de clases en una escuela de nueva creación. Va a atender a cerca de 300 alumnos. Finalmente en el fraccionamiento Romanza ya se tiene actividad en la escuela de nueva creación, aunque el terreno es improvisado y las aulas son móviles. Los niños ya toman clases en esa institución desde la semana pasada. Con algunos problemas como lo ha dicho, iniciamos el lunes pasado que fue 12, creo que fue 12, iniciamos con 6 grupos, con un total de 260 alumnos de los 6 grados. Iniciamos muy saturados con los grupos, pero ya iniciamos con problemitas de agua, de todo eso, pero por el momento vamos poco a poco avanzando en lo que es la infraestructura de lo que va a ser el plantel. Es provisional por el momento, pero en un momento se va a dar lo que es la planta del plantel, ya que sea la instalación bien en lo que se instala la planta de la nueva creación, pero por el momento estamos aquí provisionalmente. Se trata de 6 grupos, los primeros 2 grados muy saturados, pero se trabaja para lograr resultados académicamente hablando con los menores que tienen este nuevo espacio, según indicó la directora del plantel. Por el momento no nos han dicho bien en sí cuál va a ser el terreno, pero este es un terreno prestado por la constructora, pero el terreno de la escuela aún no lo han dado, no se ha designado el lugar donde va a ser. ¿Todavía tampoco saben cuándo iniciarán con la construcción de la escuela? Lo que dijo el ingeniero que andaba con las aulas provisionales, que ahí se iba a iniciar a partir del mes de enero. El hecho de que tengan ustedes a estos grupos en las aulas móviles, ¿hay seguridad? ¿Se está trabajando bien? ¿No se ha presentado ya ningún incidente? Por el momento llevamos una semana, no se ha presentado ningún incidente, pero no es totalmente seguro, sabemos que va a haber algún momento algún problema. Tal vez un tipo de accidente por el tipo de mobiliario que tenemos, por la saturación de grupos, que tenemos demasiados alumnos. ¿Cuántos niños por grupo hay? Ahorita el primero cuenta con 54, el segundo también 54 y los demás estamos en 40, 45 grupos. Los 260 estudiantes no cuentan con áreas verdes y sus baños son portátiles. Tienen energía a través de una planta y en sus aulas se nota la carencia de espacio. La expectativa es que esto sea temporal y que en el mes de diciembre los niños finalmente cuenten con una nueva escuela. Al menos ese es el proyecto. Son muchos para un solo maestro y para las aulas móviles que no es el aula adecuada para tener tantos alumnos, pero iniciamos así para un futuro estamos viendo que se abra un turno vespertino. Con información de Claudia Gómez.